¿Usted tendría un arma en su casa? Bueno, tal vez hay gente que ya tiene armas en casa. En México existe la creencia popular de que en México la gente no puede tener armas en sus casas para defenderse, cosa que no es correcta. Pero ante los índices de violencia tan altos en el país, hay una voz que se levanta y propone que todos tengamos la posibilidad de estar armados. Es el diputado del Partido del Trabajo, Emilio Manzanilla Telles, quien está impulsando esta iniciativa para que en todos los hogares haya un arma de fuego para defensa personal. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué impulsar que todos tengamos un arma en casa? Mira, yo creo que como gobierno federal y como legislador hemos estado coadyuvando para que se pacifique el país y para que haya seguridad y nos garantice seguridad a los ciudadanos. Pero yo soy seguro que va a ser un cambio gradual. Y por lo tanto, yo creo que como digo es un proceso, pues la gente está desamparada. Está desamparada y también quiero dejar claro que en el tema federal estamos avanzando. Yo voté a favor de la Guardia Nacional y el tema de logística y de movimiento está siendo el correcto para atacar los focos rojos con el tema federal. Pero en el ámbito local, los delitos del fuero común, como es el robo, como es el secuestro en una modalidad o la extorsión que está dando mucho en todo el país y los demás delitos que se cometen, el robo a casa, a habitación, porque les repito, yo soy diputado electo de Catepec con Tlanepantla en el Estado de México y digo, no, no quiere decir que ese contexto sucede en todo el país, pero he estado viajando y he estado platicando y no se da igual que en el Estado de México, pero sí hay problemas. Entonces, yo por eso sugiero, sin temor a equivocarme, que es bueno que a la familia y al hogar se le cuide con un arma de fuego. Y la gente está comprando, hombre, la gente está comprando armas. Hay varios puntos aquí, ese es uno. La cifra negra de armas de fuego, la cantidad de armas que hay por todos lados y que no tienen registro de uno. Muchas de ellas son armas prohibidas. Eso es un punto. Otro punto es la posibilidad de que aumenten los incidentes violentos con armas de fuego a raíz de que cualquiera pueda tener una. Mira, yo creo que, te lo digo por experiencia propia, soy originario del Estado de Michoacán, del municipio de Marabatío y desde niño en mi casa hubo arma y conozco familiares y amigos que todos tenían su arma en casa y no por eso se generaba violencia. Y conozco mucha gente aquí en la ciudad también que tiene su arma y las usa de una forma muy responsable. Entonces, digo, todos a veces creemos que un arma y todo eso, puede haber problemas y está habiendo problemas porque la gente compra su arma en el mercado negro y eso es lo que yo, por eso yo estoy invitando a que mejor las compren en la defensa nacional y que la persona se acredite y que haya un registro del arma con la bala para no incurrir en el mercado negro y fomentar el contrabando de armas y no hay registro de las armas de esa manera. Esta iniciativa contemplaría entonces algo que ya ocurre, que la defensa nacional venda armas a particulares para tenerlas en casa. ¿Cuáles serían las reglas? Es decir, comprarlas en la defensa nacional. ¿Qué pasaría con todas las armas sin registro que actualmente existen en las casas y en las calles de este país? Pues yo creo que invitar a quien las tenga para que lo que se ha hecho, las campañas de que te intercambian un artículo línea blanca por tu arma y de esa forma a la gente invitarlos a que tengan su arma legalmente para que en alguna revisión en su hogar y eso tengan su permiso y no les decomisen su arma. Porque a veces nos asustamos, hay críticas que dicen oye, pero ¿cómo le vas a comprar un arma sin que la sepas usar? Pues yo creo que hay campos de tiro, hay lugares donde puedes aprender a usar un arma y si es un revólver es mucho más sencillo, ¿no? Pero sí se debe de tener un arma en casa para proteger a la familia dado las circunstancias que estamos viviendo y no de este gobierno, ya veníamos con el problema. Pero ahorita digo, yo soy un diputado aliado del bloque de Juntos Haremos Historia y digo, no, en otros tiempos yo no podría estar desalineándome a lo que dice el presidente de mi partido o la línea política de mi partido o el presidente de la República porque en cierto modo, si no se entiende, lo hago ver mal al presidente. Pero en este caso, pues yo hago uso de mi artículo 61 constitucional que no puede ser recomendado por mis comentarios. ¿Ya lo habló con algunos otros diputados, con partidos, con fracciones o con funcionarios de gobierno? He hablado con compañeros del partido, incluso de otros partidos, de mi partido, es el Partido del Trabajo y con compañeros de Morena y de otros partidos políticos y están de acuerdo. Así es que yo creo que yo lo que quiero, ahorita es la posesión y ya existe el artículo, que es el 10 constitucional que te da el derecho de comprar tu arma. Pero yo estaría consensado con los compañeros diputados y digo, y siendo muy responsable, yo estaría yo avanzando hacia que se facilitara más la aportación. Nosotros estoy hablando de la posesión en casa. ¿La aportación es decir, andar en la calle armada? Estaría yo viendo, si la persona cumple con el perfil bajo rigurosos estudios, a lo mejor que físicamente esté apto y psicológicamente y que dé un perfil que es una persona emprendedora, que es una persona de bien y buscar la forma de que eso se certifique por, no sé, más personas para poder permitirle la aportación. Ya se permite la aportación, también se permite. Y en la concesión de 1857 decía posesión y portación, ahora limitaron más la aportación. Digo, y esto lo digo por conocimiento de cada uno, o sea, es triste ver cómo abusan de las personas, los secuestran y aunque paguen a las personas, las asesinan y vemos que el gobierno... Pero, ¿qué le dice a aquellos que opinan que eso, portar armas o tener armas en casa, aumentaría la violencia? No, les puedo decir que, te digo, vengo de una cultura donde todo, mucha gente en mi región tenía arma en casa y no se generaba violencia, es un tipo de... O sea, si la compras, y digo, ya eran armas que se compraron en el mercado negro, si la compras legalmente, el arma queda con tu registro y el rayado de la bala... De acuerdo. De esa manera serías más cuidadoso con el arma. ¿Ya se presentó la iniciativa? El artículo 10 es un derecho que ya tenemos, de la posesión, de la posesión, ese ya existe. Yo además soy invitado a que hagan uso de modificar algunos obstáculos que te limitan mucho, que se te complican para la aportación. Digo, soy responsable y también no se le va a soltar un arma a cualquier persona, pero hay gente muy emprendedora, gente que tiene una conducta intachable, gente trabajadora, que es lamentable lo que les sucede. Los roba, los asesina, los extorsiona. O sea, el chiste sería que cada quien tuviera la posibilidad de defenderse con un arma de fuego. No cada quien, ver los perfiles, pues, ver que la gente... Digo, y se está viviendo, desgraciadamente es un caso ahí controvertido porque quien tiene dinero sí puede andar armado. A lo mejor no él directamente, pero trae guardaespaldas, trae guaruras, 3, 4 guaruras, carros blindados, y él sí contrata gente que viene armada y lo cuidan. Pero la gente, imagínase Catepetla, Nepantla, y en ese contexto yo creo que muchas partes del país están igual, que tienes que usar el transporte público, que tienes que ir a dejar a tus hijos, que tienes que salir a las farmacias. Sí, en el transporte público es un riesgo enorme. Un riesgo enorme, digo, no quiero decir que vayan armados, pero te tienes que mover en otro nivel y no traes la capacidad económica para contratar quien te cuide. Entonces, digo, con ese fin yo lo hago, de que la gente se proteja, hombre, porque la delincuencia a veces dicen murió tal por un asalto. Entonces es triste ver cómo muere la gente en manos de una persona que trae un arma porque estás en desventaja. Bueno, pues a ver, ¿qué queda entonces? Nos avisa. Estaremos en comunicación y yo voy a estar metido en ese tema para que todo es por el fin de que la gente buena se proteja.